Este salón es una maravilla. Es imposible no salir estupenda de este salón porque tienen todos los servicios. Tratamientos faciales y corporales, depilaciones, manicuras y pedicuras, maquillaje y por supuesto recogidos, corte y color. Además en Salón Eiffel se están formando continuamente para traernos al cañiz lo último en tendencias. Varias revistas ya hablan de sus reinados y es que Sonia es capaz de hacer de tu melena un complemento para que luzcas perfecta y perfecto. Bueno pues como siempre Yolanda muchísimas gracias por tu recomendación. Bien pues como pueden comprobar hoy me he bajado a la piscina municipal de Alcañiz porque aquí en esta instalación el domingo de 11 a 2 de la tarde se va a disfrutar la sexta edición del trofeo Ciudad de Alcañiz de natación. Nadadores de varios clubes de Aragón van a participar en este campeonato. Y el motor también va a ser protagonista este fin de semana. En el circuito de velocidad de moto en Aragón se va a disfrutar el campeonato de España de velocidad de motociclismo. 206 pilotos han confirmado ya su presencia y se disfrutarán un total de ocho carreras. Dos el sábado por la tarde y las otras seis el domingo por la mañana. Y también tenemos el mundial de MotoGP. En este caso el circo del motociclismo mundial va hasta Alemania al circuito de Salsheim. Pues tan solo me queda desearles un feliz fin de semana deportivo. Y por cierto aprovechando la circunstancia me voy a hacer unos largos. Salón Eiffel rompe con establecido. ¿Y tú? ¿A qué estás esperando para conocerlo? ¡Gracias! ¡Gracias!